Hola, mi nombre es Juan Carlos Castro, soy formador, además de coach, y mira, me pongo en contacto contigo en este vídeo porque quiero darte la recomendación de un curso muy, muy, muy especial, Dinámicas de Autor, de un auténtico crack de la formación, Miguel Ángel Romero. Yo a Miguel Ángel Romero le conozco más o menos de hace un año, año y pico, y es una de las personas que para mí son un referente dentro de la formación, una persona que ha cambiado mi paradigma y la forma de dar mi formación, y por lo tanto eso se ha traducido en resultados. Si quieres hacer que tu formación sea diferente, si quieres que empiece a resonar tu nombre como formador por todas las empresas, por todos los cursos que vayas a realizar, de verdad, tienes que hacer esta formación. ¿Por qué? Simplemente porque es distinta, porque va a ser una experiencia que te va a dar paso a paso cuáles son las estructuras para que tú mismo empieces a hacer las dinámicas de éxito, las dinámicas que rompan con tu formación, que disparen tu formación, por lo tanto, si eres formador, tienes que estar. Yo he estado y es una auténtica pasada, lo he disfrutado como nunca y seguramente ahora lo que me toca es implementarlo, lo voy a hacer porque sé que los resultados que voy a tener van a ser maravillosos, te animo. Gracias.